Sobre mis pies aprendí a soportar Caminar sobre carbón En brazas encendidas de amor Pero sé a dónde van mis pies Directos a tu balcón Y es en vos que encontré mi hogar Sos mi hogar Hogar que nunca se le acaba el calor Hogar en el que siempre me recibirás Hogar en el que puedo abrir mi corazón Ahora mis pies Los guían solo tu voz Barriste todo el carbón Me abrazas encendido de amor Pero sé a dónde van mis pies Pero sé a dónde van mis pies Directos a tu balcón Y es en vos que encontré mi hogar Sos mi hogar Sos mi hogar Hogar que nunca se le acaba el calor Hogar en el que siempre me recibirás Hogar en el que puedo abrir mi corazón Hogar en el que siempre me recibirás Hogar en el que siempre me recibirás Hogar en el que siempre me recibirás Sos mi hogar 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 Sos mi hogar